Buenos días, bueno, vamos a dar inicio a la actividad, a nuestro seminario, serie estar de la adolescencia en la educación, y bueno, agradecerles en primer lugar vuestra presencia, y vamos a dar comienzo a la mesa de apertura, nos acompaña nuestra becana, María José Bañato, Celza Fuentes, la directora general de CES, Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En primera instancia, le vamos a dar la palabra a María José Bañato, que va. Sí, buenos días a todas y a todos, simplemente una, como decía Alejandro, a darles una bienvenida a esta casa, que es de todos, agradecer a las autoridades presentes y a todos ustedes por interesarse en esta temática, agradecer también a los docentes organizadores que se conjugan dos institutos, el Instituto de Educación de la Facultad de Psicología y el Instituto de Psicología Social, porque evidentemente la temática de la educación es una temática social, ¿no? Cuando decimos que un problema o varios problemas se repiten, dejan de ser individual para ser sociales, y creemos firmemente que los enfoques deben ser así. Tratar la problemática educativa a partir de las individualidades, creemos que es sumamente insuficiente, y desde esa perspectiva la integración, la integralidad de los distintos actores responsables de la formación y de la educación en Uruguay, debemos establecer espacios de encuentro como este, espacios de diálogo, de intercambio, así como acompañar procesos de investigación y de prácticas que en definitiva aporten a mejorar la educación en Uruguay. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que últimamente tiene bastante relevancia por la preocupación en los resultados y en los procesos, muchas veces que lleva a que pensemos la educación como un campo complejo, no lineal, y que no solamente se trata de avanzar en formación de grado y de posgrado, sino también se trata de la calidad, del contenido y de la formación de ciudadanos al cual todos debemos responder en tanto formación pública. Así que bueno, para nosotros es muy importante que la facultad se mantenga activa, que pueda colaborar con otros actores sociales, que sus docentes estén interesados y motiven a otros docentes y estudiantes en las temáticas y en definitiva que pueda ser un espacio continuo de reflexión y de intercambio para avanzar, como decía, en conocimientos y en práctica. Desde este lugar estar a las órdenes y a disposición de lo que pueda surgir y ojalá surjan iniciativas de trabajo conjunto porque la educación no se puede mirar por sus sistemas, sino que tiene que ser transversal porque nosotros estamos obviamente posicionados en una educación para toda la vida. Bueno, sabemos que sin educación los pueblos son más precarios, evidentemente, y es parte obviamente de un derecho humano fundamental. nada más que les decía a los compañeros, tienen una jornada intensa, espero que la aprovechen y bueno, como decía, ya esperaremos los resultados para nuevos encuentros. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Mariano Calamire, ¿sí? ¿Hola? ¿Funciona? Bueno, buenas tardes, buenas horas. Bueno, bueno. Te estoy enamorando para preparo un poco lo que iba a decir entonces ya me pensé que estoy en la casa. Eh, bueno, eh, esta es una mesa introductoria de un encuentro sobre, eh, sobre el encuentro, el desencuentro de los jóvenes y de la cultura juvenilis con, con la educación secundaria y por lo tanto entiendo que lo que se espera un poco de mi participación aquí y seguramente también de CELSA es un poco una apertura. No vamos a cerrar nada, ni ofrecer grandes conclusiones, sino más bien abrir cuestiones que de algún modo sirvan para establecer relaciones con las presentaciones que se realicen después. En primer lugar, yo quisiera, digo, un poco la idea es que yo pudiera dar algunas cuestiones más generales a lo mejor del panorama de educación secundaria, pero déjenme primero decirles algunas cuestiones más de filosofía política, de filosofía política educativa, digamos, que me parece que están por atrás de algunas de las cosas que me parece importante reflexionar. Y voy a empezar ahí citando un gran autor del principio, mitad del siglo XX, que fue John Dewey. John Dewey, filósofo programatista y gran impulsor de la Escuela Nueva y de la Educación Progresiva en Estados Unidos, en su famoso libro, Democracia y Educación, entendía que la educación era la posibilidad de reconstruir permanentemente la experiencia en un mundo en cambio. Bueno, me género en el contexto del desarrollo de la sociedad americana en la primera mitad del siglo XX. Y él decía que él hablaba de las concepciones de la educación, ¿no? De las concepciones aristocráticas, de las concepciones democráticas. Y él decía que básicamente la concepción democrática de la educación se preocupa por ampliar permanentemente lo que él llamaba la distribución de canales para el cambio social. Es decir, la eliminación de barreras para que los individuos puedan, y los grupos sociales puedan relacionarse entre sí y puedan acceder a los flujos, diríamos hoy, de conocimiento y de circulación del cambio social. Es decir, una educación democrática es aquella que permanentemente amplía las posibilidades a los grupos sociales y a los individuos de apropiarse de la herencia cultural y al mismo tiempo participar del diálogo que constituye a una sociedad. Y dicho esto, frente a una conversación sobre educación secundaria, me parece que es relacionar esta concepción o esta idea que plantea Shundui respecto de los desafíos y de los problemas de la educación mediana en el Uruguay. Lo primero que deberíamos decir es que enfrentamos un desafío que no es un desafío de corto plazo, es un desafío complejo, que es la idea de que debemos llevar la educación de todos los futuros ciudadanos hasta por lo menos los 18 años de edad y de algún modo, lo que podríamos decir, el egreso de la educación secundaria como condición básica para la inclusión social. Obviamente es una condición, no es suficiente, pero sí, claramente es una condición necesaria. Es imposible pensar hoy mecanismos de inclusión social plena y de desarrollo de los individuos y, consecuentemente, de desarrollo de la sociedad sin esa base de conocimientos que hoy, claramente ya hace por lo menos, uno puede decir, claramente hace 50, hasta desde 50 años para acá, nadie podía ya decir que los conocimientos, las habilidades, las capacidades que se aprendían en la educación primaria eran una condición plena de una inclusión social que no genere barreras para el futuro desarrollo del individuo, más allá de que se siga estudiando en la educación superior o no. Hoy, cada vez más la educación es una sociedad donde el conocimiento es cada vez más importante, más compleja, más articulada globalmente, necesitamos un periodo más largo para formar capacidades de participación social y de comprensión del mundo y de acción, hemos de coordinación social, digo, que deben posar los individuos herramientas para ello. Con una escolaridad, yo diría, la idea es de carrera larga, es decir, lo que estamos discutiendo un poco en América Latina, ya no si estos son 6 años, no, obviamente, Uruguay, además, esto ya lo decidió en el año 70, cuando decidió que eran 9, por lo menos, pero a menos tiempo con la expansión del inicial y todo esto nos llevaba a empezar carreras educativas de 14 años como condición mínima para pensar los procesos de integración social y de formación de los individuos. Claro que esta idea de la base de una democracia moderna y una sociedad compleja en una carrera educativa larga, enfrenta con las herencias del pasado. Es decir, hemos montado un sistema con mucho trabajo a lo largo del último tercio del siglo XIX y todo el siglo XX, un sistema educativo, por lo menos claramente hasta los años 60, un sistema educativo básicamente dualizado, una educación primaria para todos, terminal, en sus fines, en sus propósitos formativos, y una educación secundaria que al principio claramente tenía un fin preparatorio para la universidad y gran parte de las estructuras y las mentalidades, por lo menos del bachillerato, se montaron para preparar a los que al 20%, después el 25%, que en todo caso podía aspirar a la educación superior. Obviamente después la apertura de nuevos canales de educación secundaria, sobre todo con las ramas técnicas, fue diversificando estas funciones, pero uno puede decir, y esto no es un patrimonio solamente en Uruguay, que gran parte de las estructuras, las mentalidades, las identidades de docentes están todavía montadas sobre ese propósito preparatorio. Es más, nuestro ciclo superior bachillerato todavía tiene un énfasis en sus reglas fuertemente preparatorio para, no solo para la educación superior, sino para facultades, que uno no puede formar parte de continuidad en la educación superior. Ahora, el tránsito, la transformación de estas estructuras en todo el mundo ha sido problemático, digamos, y hay países que lo han resultado más temprano, más rápido, mal espacio, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de dejar de pensar de dos grandes ciclos, primarios, medio, digo, con roles muy diferenciados y con modalidades de trabajo docente, énfasis, formativos, con códigos muy diferenciados, hacia un sistema que de algún modo funcione como un conjunto de escalones que más suavemente van llevando al individuo en un plazo más largo para ponerlos, en algún caso, en la puerta de la educación superior, del mercado de empleo, de la educación continua, la formación profesional, o lo que fuera. Es decir, todo este camino que claramente Europa recorrió ya desde los años 60, ¿no? La idea de un tránsito más articulado, aún guardando las diferencias específicas entre los niveles primarios, medio, secundarios, medio, y desde los distintos ciclos básicos y superior, con sus énfasis, esto ha sido objeto de diferentes reformas con diferentes ritmos en los distintos países. Ahora, antes de ir a algunos temas que después me interesará preguntar también, aunque voy a tratar de ser muy breve, tratar de poner un poco también algunos números al problema, ¿eh? Y estos números tienen que ver con, gruesamente, con estas cuestiones. Nosotros tenemos básicamente un acceso a la educación, digamos, media, que está prácticamente universalizado, es decir, todo el que ingresa a la educación primaria ingresa a la educación media, a alguna de sus variantes o sus ofertas, pero en un tipo, un porcentaje importante, 25, 30, variando, entra con exredad, o sea, arrastra ya un atraso de su escolarización normal o operable, teórica, de la educación primaria. Y este arrastre, no solo un problema, digamos, de atraso en términos temporales, sino que también está señalando, seguramente, y posiblemente de borde, ese 25, 30%, que hay una parte importante de los estudiantes que van a ingresar a la educación media con competencias, capacidades de aprendizaje, desarrollo del código de la lengua, de la matemática, de las ciencias, etcétera, digo, relativamente débiles para enfrentar el desafío más complejo, más diferenciado y seguramente más exigente que implica la estructura de la enseñanza y el aprendizaje en la educación media. Esto hace que ya ese primer ciclo de educación media, digamos, para una parte significativa de los estudiantes, podemos ahí ver un poco los porcentajes, se empieza a convertir en lo que yo decía, en una especie de plan inclinado, digamos, es como uno tiene que subir una pendiente, es esperable, todo el sistema educativo, todo el desafío educativo es una pendiente, si fuera plano, no habría aprendizaje, ¿sí? todo, cuando uno pasa de la familia al jardín y del jardín al centro educativo de primaria, eso quiere decir que uno va enfrentando desafíos, podemos, digo, asimilar esta idea de una cierta pendiente, uno enfrenta algo que tiene que hacer un esfuerzo para incorporarlo, para aprenderlo, para poder lidiar con ese tipo de exigencias. Siempre la discusión en el fondo en educación y siempre, bueno, en qué consisten esos desafíos y cuál debe ser la pendiente, o sea, si la pendiente tiene que ser muy abrupta, tiene que ser muy abrupta, un poco más pausada, digamos, como para que, o un poco menos pronunciada, para que la gran parte de los estudiantes pueda desarrollarla, digamos, o avanzar y superar esos desafíos con éxito. Yo creo que es un elemento fundamental de igualismo educativo y la idea de que casi todos, o todos, deberían poder tener éxito. El éxito no debe ser para pocos, debe ser, hay que democratizar la posibilidad de ser exitoso, no en el término capitalista o comercial del término, sino de ser exitoso en enfrentar desafíos razonables, en buenas condiciones, en donde cada uno pone su parte para que todos puedan aprender y que nadie se quede atrás, ¿no? Esto es la concepción más democrática de la institución educativa hoy. Bueno, claro, encontramos que al ingresar la educación media hay muchos que ya tienen un déficit o arrastran un déficit de dificultades de lectoescritura, como decía, o de razonamiento matemático, de enfrentar lectura de cuestiones o textos de cierta complejidad, etc., etc., lo cual plantea este tema, digamos que es el problema de la extraedad, o sea, uno empieza a entrar a una etapa, a una mayor edad, con una experiencia de fracaso, etc., y obviamente esto está distribuido en términos sociales claramente, cuando uno mira por quintil de ingreso, quintil más bajo, ya entra a media con un 40% de extraedad. En cambio, en el superior esto es el 7%, ¿no? Y ahí hay una distribución social muy fuerte de esto. Y entonces que cuando uno toma la escuela media básica, digo, ahí por el tercer año, el egreso, uno se encuentra que, bueno, en el país estamos en 50%, ahí se van a poder corregir los números y todo, si comento algún error, me disculpo, pero básicamente un 50%, o sea, que de la meta, de la meta que teníamos planteado ya en los principios de los 70, estamos ahora en un 50% de ahí de egreso del ciclo básico. Hay otros 50% que no llega a cumplir la meta del egreso de los 9 años de escolaridad, ¿no? Meta que estaba propuesta 40 años atrás. Bueno, y esto es claramente un problema porque está indicando, bueno, varias cosas. Déficit anteriores, problemas sociales articulados a esto y al mismo tiempo también, posiblemente el efecto de estructuras, concepciones pedagógicas que no logramos del todo acomodar para hacer que estos estudiantes puedan avanzar con la motivación suficiente, con interés, digamos, uno de los, por lo menos los datos que se disponen, señalan, uno de los principales problemas que se enfrentan en general con la desafiación con la educación secundaria o con, en general, con el fracaso o con el abandono en la educación media, por lejos, por lejos el principal indicador es la desmotivación y la ausencia de interés, por lejos, sea un problema, miren, el estudio, miren, digamos, el motivo de la inculminación es no tener interés, no me interesaba. Comenzar a trabajar, esto pasa de un 75%, comenzar a trabajar el 20-25% con el motivo, dificultades económicas 10-15%, o sea que la distancia afectiva, digo, la ausencia o la dificultad en construir un sentido, un lazo, no tanto con el estar en la escuela, porque está claro cuando uno mira todos los estudios, es que en realidad los estudiantes, estar en la escuela media socialmente es muy atractivo, en el término de participación social, de estar con otros, de compartir con otros, de jugar al Pokémon Go, bueno, con otros, y nada, estar chicas, chicos, cosas muy atractivas en una edad donde la vida está en efervescencia, pero al mismo tiempo el vínculo con la tarea académica tiene problemas, después podemos ver qué es significativo, después podemos ver cuál es la tarea académica, cuáles son los componentes o el menú de esta tarea académica, de este desafío, y además el promedio aprendiente, o sea, cuán pronunciado se le aparece este desafío, o fuera de las expectativas lógicas de un adolescente, está hoy el desafío de la educación media. Esto es un tema importante para mi lado. Cuando uno mira el tema de educación media superior, ya es ciclo, habría que entrar en cada uno de los consejos, tanto secundaria, formación técnico-profesionario, edio, podemos obviamente entrar a hacer cuestiones un poco más deslazadas, pero cuando uno mira esto es que uno tiene que entre los, cuando uno censa entre 18 y 20 años, ahí la tasa de ingreso no está rimando todavía el 30% de la terminación de secundaria y cuando uno se va unos años más para adelante, o sea, los que demoran más en terminar, uno llega al 38, 39, es decir, que el Uruguay está egresando 38 estudiantes de cada 100, de cada generación. Esto claramente estamos marcando distintas cuestiones, hay elementos auspiciosos que se están moviendo, como el tema de promoción en primer ciclo y hay muchos intentos y me parece que sobre eso se puede conversar mucho también. También es cierto que cuando uno mira la tasa de ingreso de la educación media, para el quintil 1 es del 7%, 8%, eso quiere decir, hablando en español, menor, queda el quintil más bajo, solo el 8% de los que ingresan, egresan de la educación secundaria. Y en el 4% de todos los quintil más altos, esto va al 65%, se multiplica por 8, 9, ¿no? Obviamente, más que hay un desafío enorme, hay mucho esfuerzo puesto, hay tensiones también en la búsqueda de una solución y de palancas para ver cómo se cambia esta situación para que nuestro sistema educativo sea efectivamente, como decía Dibuy, un mecanismo que genera canales de movilidad y no barreras. Canales de movilidad y de formas de recorrer esta pendiente y este desafío y no barreras. Bueno, obviamente podría hablar varias cosas más sobre algunas cuestiones como cuestiones curriculares, o sea, qué tipo de ofertas hay ahí, digamos, podríamos ir más, pero ahí me están extendiendo demasiado el tiempo que está planteado para esta presentación. Obviamente acá hay de esto, de este panorama muy grande y seguramente ya vamos a tener tarde. Bueno, un otro punto, quizás con lo que comenté Celsa, me parece que obviamente hay muchas cosas que mirar de qué pasa en este encuentro entre los adolescentes que son hoy, que son los que son, ¿no? Son los que son, no son otros. Y muchas veces el mundo de la educación, esto hay que decirlo, espera o imagina un adolescente que ya no es. Y el mundo cambió y no tiene sentido ladrarle a la luna, ¿no? Pero bueno, esto implica, digo, un proceso largo de cambio de mentalidades, de estructuras, de propuestas. Bueno, me parece que en ese desafío estamos todos implicados y me parece que, bueno, que esta jornada también expresa también un poco en parte esa preocupación que todos tenemos y también el intento de seguir buscando soluciones y pensando alternativas para hacer, digo, del tránsito educativo de los adolescentes de manera más generalizada, una carrera más larga, más motivante, más provechosa. Ahora, ¿cómo se hace para que sea más exitosa, más motivante, más provechosa? ¿Qué tiene que haber ahí y cuánto de eso podemos llegar a ofrecer? Y me parece que es parte del desafío. Gracias. Bueno, buenos días para todos. La verdad que para mí es una alegría estar hoy acá integrando esta mesa de apertura y quiero agradecer especialmente a la decana y al equipo de la facultad que ha tenido la deferencia de convocarme y de permitirme tener con ustedes unos minutos de intercambio que voy a pretender problematizador sobre la temática de los adolescentes y la educación. Es una temática a la que yo le he dedicado y le dedico mi vida en forma permanente. Entonces, les propongo que en estos minutos podamos tomar como tres grandes ejes. Es un poco pensar en los adolescentes y los otros y acá voy a hacer poco en los adultos, el vínculo con los adultos. En los segundos que me interesaría puntualizar son los cambios sustanciales. Y los estudios sustanciales del mundo que vivimos y la relación entre los jóvenes y los docentes. Y los docentes, algo ya sugirió Mariano y me gustaría profundizar un poquito más para terminar pensando un poco en la educación y las instituciones educativas como forma de expresión de la educación para nuestros jóvenes. Entonces, yo sé que todos ustedes son un auditorio calificado, que son profesionales, que tocan estas temáticas o son estudiantes y que tienen un interés particular en esto. Pero yo a fuerza de ser insistente empezaría por plantearles que me parece vital recordar que la adolescencia es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Que no es cierto que puede definirse la adolescencia como un tiempo que se transita entre la niñez y la vida adulta, porque hago a mí las palabras del psicoanalista uruguayo Marcelo Viñal cuando dice que hay algo indeleble, casi indecible, que habita en cada persona madura o en cada anciano, que tiene que ver con aquel momento tumultuoso de la vida personal en la que uno es adolescente. Él usa muchas metáforas que vienen del mundo de las ciencias de la tierra y del aire, dice ese toloto que es tolomillino, el ciclón, el terremoto, ¿verdad? Todo ese movimiento intenso de un profundo trabajo psíquico transformacional. Se relaciona fuertemente con el vigor de la adolescencia como un tiempo de grandes interrogantes que nos hacemos a nosotros mismos, que le hacemos al mundo interpelándolo y que tiene que ver con un momento clave y fértil para la construcción del proyecto de vida. Por eso a veces los adolescentes son muy complicados, ¿no? Y aún a aquellos que nos encantan, bueno, nos cuesta, nos cuesta trabajar con ellos, porque, bueno, viven todo ese terremoto interior y lo expresan en una serie de acciones que irrumpen a veces la vida cotidiana, sobre toda la vida cotidiana educativa, que tiene todavía una nostalgia de aquel ser único que habitaba en las aulas, yo no sé si las habitaba, dicen que las habitaba, ¿no? Aquel ser prolijo, muy disciplinado, muy atento, muy obediente, sobre el que se forjó particularmente la educación media, con una fantasía y como si hubiera un único surco por el que hacer transitar todas las subjetividades. Sobre esto voy a volver, pero me parece importante señalar todas estas cuestiones a la luz del vínculo con el mundo adulto. Y en principio me gustaría señalar qué pasa con el mundo adulto en general, ¿no? ¿Quiénes somos los adultos? Porque los adultos fácilmente adoptamos la actitud de juzgar a los jóvenes, a los adolescentes, de calificarlos, muchas veces de descalificarlos. Pero miramos muy poquito cómo somos y cómo somos en ese vínculo. recordando que, bueno, ustedes ya lo saben que los seres humanos no nacemos humanos, no tenemos una programación genética que nos asegure el desarrollo de las características como especie y que por lo tanto es ese trabajo del vínculo con los otros y del vínculo particularmente con los adultos lo que va a permitir que se desarrolle todo lo que portamos, todo el enigma del que somos portadores, toda la potencialidad o se obtuve. Entonces a mí me gustaría hacer algunas decisiones sobre los adultos, sobre todo porque en la adolescencia se producen conflictos intergeneracionales, que es muy saludable que se produzca. Es difícil de sobrellevar, ¿no? cuando tenemos hijos, cuando estamos pensando en nuestros alumnos. Pero es una contienda que es imprescindible, que es una contienda que no, me parece, sobre la que hay que señalar que no espera ganadores o perdedores porque lo que importa es el proceso de esa contienda. Lo que importa es cómo se va desarrollando ese intercambio y cómo el adulto está parado frente a ese joven para ponerle algunos límites, pero también para darle alguna protección o algunas seguridades para que pueda construir su proyecto de vida. Y esto se complica mucho cuando los adultos desalojan la tarea de ser tales. Esto se complica mucho en un mundo donde hay una fan muy juvenilista, ¿no? Donde los adultos quieren parecerse mucho a los jóvenes, salen de un lugar de adultos y por lo tanto no hay contra quién establecer el conflicto. Hay un vacío y dejamos a los jóvenes entonces a la intemperia. Esto nos pasa con los adultos del hogar, nos pasa con los adultos de las instituciones, nos pasa en general como adultos. Las argentinas duchasque, las argentinas, Cristina Corea y Silvia duchasque dicen que la maternidad y la paternidad parecen como desinvestidos de aquel sentido heredero de la tradición cultural. Como que los adultos no lo quieren hacerse cargo de lo que impresiona como ineludible, no desde el momento en que uno trae a alguien al mundo. Ellas hablan de la caída de un patrón referencial en la estructuración que nos invita a pensar que la familia es un significante vacío en el día de hoy, es decir, un lugar sin referencia estable de significación. Yo perdónen que insista, pero me parece que por acá hay una punta sobre la que pensar con mucha fuerza y que de alguna manera nos interpega a los docentes porque cuando la familia deja de cumplir el rol de poner el límite y de generar los amparos imprescindibles para que esa persona pueda desarrollarse, la otra institución que aparece, los otros adultos que aparecen en la vida de una persona de forma inexorable, somos los docentes. De hecho, los estudios sobre resiliencia que se han hecho indican la presencia siempre de un adulto que es el que da el mensaje esperanzador, el que alienta a la construcción de una ruta para salir de esa situación difícil por la que la persona atraviesa y en un porcentaje altísimo ese adulto es un maestro o un profesor. De alguna manera los docentes somos lo que Pierre Kammerer, que es un psicoanalista francés que trabaja mucho estas temáticas, dice, somos las costas parentales, o deberíamos serlo. Es decir, aquellos otros adultos que aparecen como con un mensaje claro, que tienen otras cosas para decir, que pueden responder a la deuda de vida, de vida, de deber, cuando los que tenían que responder con la deuda de vida, de vida, de la preposición de más el sustantivo vida, que son los padres o la familia, no lo han hecho. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa con los docentes si quieren y pueden asumir este rol? Y yo sigo pensando en esos adolescentes a la intemperie, o en estas personas a la intemperie que devienen adolescentes y que tienen que ver con todo ese tumulto que planteaba al principio. También me gustaría proponerme pensar sobre los cambios sustanciales de este mundo y la relación que ahí existe en la condición del docente y la necesaria redefinición del rol. Esto lo digo con absoluta propiedad porque yo ya soy una veterana y cuando me formé como profesora, lo que en realidad, quienes me formaron, a quienes les agradezco mucho todo ese tiempo de formación, me formaron para enseñar literatura, que fue la asignatura que yo elegí. Me formaron con una organización muy lineal, me formaron para llevarlos a ver a clase, donde yo era la distribuidora de ese saber, donde volvía disponible una información que la portaba yo a la clase con alguna pequeña participación de búsqueda pública por parte de los alumnos. Bueno, ha habido un cambio sustancial. La verdad es que hoy vivimos en un mundo donde la información prolifera por doquier. Y bueno, ya el docente perdió el monopolio de la información y la verdad es que es necesario hacer una redefinición del rol del profesor. A la luz de lo que les planteaba recién, quisiera recuperar esa idea del docente como aquel que de alguna manera funciona como una aposta parental frente a la ausencia de los otros adultos de la familia que quiera o no quiera tomarlo, o eso es así. Y también a un docente que se ve impelido a repensar su lugar, su identidad profesional, porque ya no es más el dueño de la información y se ve acusado o sometido a un mundo donde la información realmente es intensa, es cuantitativamente inmensa y lo que hay que hacer es un juego de ordenarla, de clasificarla, de aplicarla y de ayudar a desarrollar esas habilidades en nosotros. Hay un texto sumamente interesante de un francés que se llama Michel Sarré, que se llama Pulgarcita, que no es por el personaje del cuento tradicional, del pequeñín Pulgarcito, sino que es por los pulgares, Pulgarcita, ¿no? Pulgarcita porque nuestros jóvenes hoy tienen esta inusitada habilidad en los pulgares que nos permite acceder con estos dispositivos que yo también tengo acá, que forman parte de mi vida, aunque yo aprendí a usarlo, no nací con ellos, pero que forman parte de mi vida. Él hace unas reflexiones bastante interesantes sobre esta forma en que la información empieza a irrumpir en nuestras vidas. Entonces, en ese libro, que si no lo conocen, les recomiendo la lectura, porque además es de lectura muy rápida, es muy ameno, y hace unas interpelaciones bastante interesantes con respecto al tema de la tecnología, él empieza planteando una leyenda en la que el emperador domiciano, que presionaba como un individuo sumamente tirano, decide la decapitación de Denis, que era el obispo que había sido elegido por los cristianos de París. Entonces le indica a los soldados que lleven a Denis hasta lo alto de una colina, y allí lo decapiten. Como los soldados estaban cansados, dice la leyenda, que en la mitad del ascenso se capitaron a Denis, y lo que Denis hace para sorpresa de todo lo que allí estaban presentes es seguir caminando, tomar su cabeza, lavarla en la fuente y continuar su camino, lo que se ve como un milagro y genera un horror tremendo. Entonces Serrés dice, Pulgarcita abre su computador, no conoce esta leyenda, sin embargo, considera que tiene ante sí en sus manos su propia cabeza. Bien llena en razón de la enorme reserva de informaciones, pero también bien hecha, puesto que motores de búsqueda allí activan a su antojo textos e imágenes, y porque mejor aún, diez programas pueden en él tratar innumerables datos, más rápido de lo que ella lo podría hacer. Sostienen ahí, fuera de sí, su cognición antaña interna, como San Denis tuvo su cabeza fuera de su cuello. ¿Se imagina la Pulgarcita decapitada? ¿Milagro? Bueno, yo creo que acá ilustra claramente un poco lo que nos pasa en relación a este caudal de información y a este vínculo con todos los aparatos y dispositivos que tenemos para tener disponible todo este cúmulo de cosas. y sin embargo cuando vamos al aula seguimos queriendo tener a los chiquilines callados, quietos, queremos seguir siendo los profes, el centro de atención, queremos seguir trabajando con una pisada tradicional. Es decir, queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace tantos años y seguir albergando la nostalgia de, como dijo Mariano claramente esos jóvenes que ya no existen más. La verdad que yo quisiera tomar por un instante en esta línea de interpelar una educación que en su forma de presentación en las instituciones no viene teniendo variantes. Esto lo digo con angustia y desde el deseo de que realmente podamos caminar hacia un sacudón organizacional y un sacudón también en cuanto al estar de los adolescentes en las instituciones junto a los adultos que dan nombre a este seminario pensando en la misión fundacional de secundaria y un poco lo que Mariano también había puesto en esta mesa. La verdad es que secundaria nació albergada por la institución universitaria es decir secundaria nace al abrigo de la universidad de la república y mantiene en su misión fundacional la atención de una pequeña porción de la población que eran aquellos jóvenes cuyas familias le tenían asignado el destino de bueno de hacer la universidad y cursar estudios superiores. y con el poder del tiempo por suerte aunque esto sea un problema hoy yo siempre digo que es un problema maravilloso que debemos tomar con la alegría de la transformación y del cambio que la sociedad ha operado nosotros hoy nos vemos impelidos a sacudir aquella misión fundacional porque hoy sabemos que la educación es un derecho que es un derecho que les corresponde a todas las personas que no debería estar ligado solo a aquellos que tienen el privilegio de pertenecer a unas familias que les dan algunas condiciones para continuar estudiando pero claro esto sacude mucho a la misión fundacional secundaria la institución existe la institución estuvo pensada para unos pocos que tenían unas condiciones y hoy está tratando de desanchar la puerta para que entren todos y una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo entonces para ordenar un poco la idea y que no se me escape lo que realmente quiero decir nosotros hoy tenemos una dificultad en esto de pensar el liceo para todos los jóvenes es una dificultad que deseamos tener porque estamos convencidos de que esto debe ser así pero la verdad es que exige un cambio cultural tan fuerte que se nos está haciendo muy difícil llevar adelante ¿por qué? porque si hay una institución que no ha cambiado ¿no? donde si alguien que desapareció del mundo hace 100 años hoy se levantara y buscara un lugar donde encontrarse seguro probablemente las instituciones educativas fueran un lugar que han cambiado muy poco y podrían permitir esa seguridad en este supuesto loco que estoy planteando y lo cierto es que las instituciones educativas y particularmente los liceos son instituciones fuertemente codificadas que tienen una estructura de damero donde hay una rutina que está instalada donde parece que si a primera va a haber clase de matemática no se pudiera hacer otra cosa que no fuera la clase de matemática ¿eh? hay como una incapacidad para gestar unos tiempos dentro del tiempo y unos espacios nuevos dentro de los espacios disponibles porque ni siquiera la disposición del aula cambió ¿eh? y no porque cambiara podemos cambiar la esencia por supuesto pero si empezar a hacer algunos movimientos que den cuenta de otros modos de estar en la institución tanto para los docentes como para nuestros jóvenes yo sé que tengo que ir redondeando porque estoy con poco tiempo ¿no? pero a mi me parece que hay tres verbos que son claves hospedar reconocer y distribuir creo que esos tres verbos podrían explicar si realmente los conjugáramos en una práctica vivencial podrían ser los que explican por qué tenemos un número tan bajo de egresos o por qué se nos caen se nos van los jóvenes si nosotros somos capaces de repensar la vida de las instituciones y nuestro lugar como educadores pensando desde el lugar de la hospitalidad del que reciben del que reconoce al otro porque las instituciones educativas tienen un exorable lugar en la construcción de la identidad en el desarrollo de la subjetividad en el proceso de humanización en el lazo identitario ahí seríamos capaces de cumplir con esa impostergable condición distributiva que tenemos asignada si realmente estamos convencidos de que tenemos que caminar hacia un desarrollo pleno de la educación como derecho ¿verdad? y hacia una sociedad que sea verdaderamente democratizadora yo quiero decirles que las puertas de las instituciones se han abierto Mariano hablaba hoy del ingreso cuasi universal al ciclo básico que es cierto pero de un ingreso que se achica que funciona casi como un embudo y que a mí no me da el tiempo hoy de problematizar pero que permite problematizar sobre cuál es el lugar de esos jóvenes de los pintiles más bajos en nuestras aulas y en nuestras instituciones porque hay algunas lógicas evaluativas del pobre que realmente están instaladas en nuestras aulas de alguna manera dejar como menos planteado que cuando decimos que la escuela se encuentra destituida simbólicamente no decimos solamente que enseña mal o que no enseña lo que debe enseñar o que no lo enseña como debería enseñarlo o está interpelando la metodología sino que también hay una pérdida de credibilidad en la capacidad de fundar su objetividad sin embargo yo voy a terminar porque si han leído algo de lo que escribo o me conocen yo soy sumamente optimista y estoy absolutamente convencida de que es posible refundar las instituciones educativas y la educación como institución con mayúscula que permita un desarrollo pleno de nuestros jóvenes y un desarrollo pleno de lo colectivo de nuestra sociedad quisiera terminar diciéndoles que creo que los educadores somos capaces de volver disponible una oferta identitaria distinta a la que traen nuestros jóvenes si somos capaces de descubrir el enigma que cada uno porta y zafar conscientemente de dejar a los chiquilines ligados al prontuario de origen interpelar los saberes de prejuicio de agotar los prejuicios que a veces parecen funcionar para destruir las chances de unos y favorecer las chances de otros yo creo que las instituciones educativas y los docentes tenemos el cometido de ofrecer otras suertes de construir un destino común que sea pleno para todos y de seguir recorriendo con una perspectiva ética el camino de las interrogantes que de alguna manera tiene que ver con interrumpir las rutinas para inaugurar nuevos modos de azar quiero decirles que en el Uruguay hay instituciones educativas que realmente tienen que funcionar como faros como ejemplos de unas prácticas distintas que se vienen llevando adelante y creo que estos son procesos de largo aliento que no hay que olvidarse algo que Gustavo de Armas siempre dice que primaria demoró un siglo en universalizar en llegar a todos los uruguayos que secundaria o media en general porque acá incorporo también al subsistema compañero en este desafío lleva unos 50 años de trabajo y que yo creo que los ojalá que no sean 50 pero que las décadas que nos quedan por delante tienen que ser décadas de reconformar de reconstruir nuestras instituciones pero sobre todo repensando el rol de los adultos para realmente ser hospitalarios y generosos con nuestros jóvenes ¿no? espero que haya sido útil estos minutos de encuentro y realmente quedo a las órdenes para para seguir debatiendo estos temas que yo creo que tienen que estar instalados en todos los ámbitos en los que se trabaje con jóvenes en los que se piensen ellos y en los que se quiera realmente pensar en una sociedad democrática y de posibilidades muchas gracias bueno creo que de esta forma ha quedado estupendamente abierto nuestro seminario realmente agradecerles a los tres a Mariano a Celsa a María José y bueno quería comentarles algo que para nosotros es bastante importante ya que tiene que ver con la propia naturaleza del seminario que es la forma de trabajo que nos vamos a dar ustedes verán en los programas que es hay un espacio de diálogo esto es nosotros planificamos una forma de trabajo en la cual los expositores tienen unos 15 o 20 minutos para exponer de forma individual y después el resto esto es 40 minutos porque es una hora de intercambio y diálogo con todos ustedes entonces desde ya una invitación del aliento a que participen activamente en esto que de alguna manera estamos tratando de vamos a tratar de impulsar que es justamente una instancia de diálogo propiamente dicho bueno sin más ahora pasaríamos a la primera a la primera de el espacio del diálogo con Pablo Martínez así que bueno muchas gracias a todos gracias